Noticias Caracol. Según la prensa italiana, el Papa Francisco visitaría Colombia este año. El periódico italiano La Estampa publicó un artículo en el que asegura que el Papa Francisco llegará al país entre septiembre y octubre de 2017. Según la publicación, fuentes del Vaticano afirmaron que el viaje del sumo pontífice a Colombia vuelve a ser una posibilidad con una hipotética fecha después de mitad de este año. El medio agrega que la visita se estaría agendando luego de la firma oficial del acuerdo de paz y del inicio de la implementación del mismo.